en la zona. Vamos a recibir a dos nuevas invitadas en nuestros estudios. A mi izquierda está Eve Abayay, que es rectora del Instituto de Bibliotecología Mariano Moreno. Bienvenida, Eve. Gracias. Y está Alicia Kirvi, del Colegio Profesional de Bibliotecarios. Bienvenida, Alicia, también. Muchas gracias. Bueno, y la convocatoria de ambas tiene que ver con un encuentro de bibliotecología aquí en San Juan, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuándo y quién es? Bien, este encuentro de bibliotecarios, anual de bibliotecarios, y ahora está siendo nacional de bibliotecarios, debido a la convocatoria muy linda que estamos teniendo, se va a realizar mañana jueves 9 y el viernes 10 en San Juan, en el Salón Eloy Camus. Está organizado, como vos lo dijiste, por el Instituto Superior de Bibliotecología, que es una carrera sanjuanina que depende del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación Superior y del Colegio Profesional de Bibliotecarios, que trabajamos moncomunadamente para poder lograr este encuentro que para nosotros es muy importante porque estamos tratando, el lema de este año es desde la escritura cuneiforme a la inteligencia artificial, que son los temas que permanentemente atraviesan a la actividad de la bibliotecología y a todas las disciplinas que componen las ciencias de la información. ¿Y quiénes están convocados para participar de este encuentro? Pueden participar, o sea, están convocados los bibliotecarios, pero también está abierto a la comunidad educativa, van a participar del encuentro universidades, la Universidad Nacional de San Juan, o sea, como oponentes, vienen de la Universidad del Nordeste, de la Universidad del Comahue, de la Facultad de Ciencias Médicas y, me falta alguna, Biblioteca Nacional de Maestros, de Capital, Adrián Méndez, desde Mendoza, desde Mendoza también, de Buenos Aires, vienen a presentar un libro también una profesora, una bibliotecaria muy destacada en la nación, también viene otra profesora a presentar el tema de ontología bibliotecaria, es decir que nos van a encalanar con la presencia y también la fortaleza que tenemos los bibliotecarios en San Juan, es decir, hay muchas ponencias que van a ser sanjuaninos, se ha contemplado un espacio para alumnos, un espacio para investigadores que están trabajando distintas temáticas y los profesionales que también han sido convocados. ¿Hay que inscribirse para participar? Está la inscripción en línea, estamos compartiéndolo en las redes y también en la sede del Colegio Profesional de Bibliotecarios, Biblioteca del Magisterio, Calle Santa Fe y General H. A la vueltita de la Escuela Antonio Torres. Ahí, casi en la misma esquina. Ya es el último día porque mañana comienza. Por eso lo deseamos. Estamos teniendo una muy buena convocatoria y también es de destacar la actividad que se realiza en San Juan con respecto a la bibliotecología, la museología y a la archivología, que son disciplinas afines a las ciencias de la información. Tenemos destacados profesionales que van a presentar ahora sus ponencias. Estamos siendo otra vez reconocidos a nivel nacional. San Juan fue un faro con respecto a todo lo que es la bibliotecología hace años y estamos recuperándolo. Tuvimos un momento, como todo pasa, y en este momento es de destacar también justamente eso, la participación de los colegas sanjuaninos. Ebe, Alicia, me llama la atención el lema de este año de la escritura cuneiforme a la inteligencia artificial porque, bueno, nuevamente el papel, el texto impreso, la industria editorial pasa por un momento muy desafiante, ¿no? Es como bastante impredecible hacia dónde puede avanzar. ¿Cómo impacta este momento en la profesión, en la bibliotecología? Bueno, justamente en estos encuentros es donde también nosotros tratamos de reencontrar el camino porque la bibliotecología se encarga, más allá de ordenar el conocimiento y más allá de su soporte, porque nos gusta siempre contar que partimos desde la piedra, desde la arcilla, el junco, hasta llegar a los libros, papeles, materiales tridimensionales, piezas de museos y hoy estamos con links. Claro. Estamos encontrando en una nube, como le llamamos todos. Bueno, la función de la bibliotecología es administrar ese conocimiento y organizarlo de manera que sea información fidedigna para el usuario correspondiente, porque encontramos de todo. Sí, estamos desbordados. Estamos, es lo que nosotros le llamamos intoxicación de información. Entonces, este camino también nos lleva a estos, por eso destacaba, volver a realizar estos encuentros, porque nos redireccionan a nosotros mismos. Estamos trabajando fuertemente con todo lo que es el área informática. La bibliotecología hoy se apoya fuertemente en la ciencia informática. Estamos haciendo trabajos en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan, especialmente con la Facultad de Ciencias Exactas. Y, bueno, nos hemos transformado en bibliotecas híbridas, así las denomina la UNESCO. Entonces, la mitad de nuestra colección es física y ahora tenemos un cúmulo, una tremenda colección invisible, que es la colección que está justamente de modo virtual. Seguimos administrándola, seguimos trabajando los procesos técnicos y también seguimos trabajando en la parte fundamental de la bibliotecología, que es el aspecto sociocultural. Entonces, la llegada a todo tipo de público, a todo tipo de usuarios. Nuestros usuarios son desde bebés, porque hay bibliotecarios que se dedican a las bibliotecas, pasando por la educación primaria, secundaria, universitaria, por las personas que se están recién alfabetizando en la adultez, desde el instituto trabajamos fuertemente, el adulto mayor también, estamos trabajando en unidades carcelarias. Entonces, es un abanico tan grande el que tenemos el compromiso social de asumir. Leía, y pido disculpas ahora porque se me ha bloqueado el nombre del autor. Es un escritor muy reconocido en Argentina, ya se me va a venir el nombre. En una entrevista reciente, planteaba que los hábitos de lectura también le están imponiendo a los escritores otro modo de producir. Esto es textos más breves, libros más capitulados, digo, estos nuevos modos de consumo. Que tienen que ver con el modo de consumir en las redes sociales, con el teléfono, con todo eso. Y eso también estaba impregnando las bibliotecas, ¿no? Sí, porque hay distintas formas de acercarse de lectura. Entonces, eso también se refleja en la tarea diaria. Nosotros, por ejemplo, te cuento un poco de la temática, porque el bibliotecario tiene, como decía Ebe, y tiene una responsabilidad social. Nosotros, entre los temas, yo te nombro esquemáticamente, por ejemplo, un tema que es derecho de autor y propiedad intelectual. Que se produce todo un problema en el uso del conocimiento y de la información. Y hay que buscar siempre el equilibrio entre el respetar los derechos de los autores, ya sea en formato digital o en formato papel, y podérselos ofrecer a nuestros usuarios. Entonces, eso es uno de los temas. Otro tema es inclusión y accesibilidad, que se usa ahí social, financiera, y también en la parte de biblioteca, porque tenemos que estar abiertos y tener verdadera accesibilidad hacia todos los usuarios, como dijo también Ebe, en las edades, en los estratos sociales, en la cantidad de público al que podemos servir. Se van a hacer presentaciones de libros, como te dije recién, una de las profesoras de Buenos Aires, y después un libro acá en San Juan, que va a hacer la recapitulación de la bibliotecología académica, desde sus inicios hasta la fecha. El otro tema también muy importante es ética y responsabilidad profesional y de ontología profesional. Como todas las profesiones, nosotros tenemos en la provincia de San Juan un colegio profesional, que de paso pasamos el chivo, es el único colegio profesional en la República Argentina, de bibliotecarios. Y tiene mucho para regular la profesión, y no solamente la profesión y a los profesionales, sino como cualquier código de ética para estar respaldando al usuario de la información. No solamente al ejercicio profesional, sino como vendría a ser las malas praxis en cualquier otra profesional. Y bueno, después dijimos el espacio que se le va a dar a los alumnos a divulgar las investigaciones que se están haciendo, los profesionales que están haciendo investigación. Entonces son esos espacios que a partir de este encuentro, ver y formar las fortalezas que tenemos, porque si bien después cada uno se va a su biblioteca y trabaja de puertas hacia adentro, pero estos espacios de encuentro nos permiten proyectar, hacer esos proyectos y aplicarlos efectivamente en nuestros espacios de trabajo. Hay que acercarse a las bibliotecas, los libros no muerden y sobre todo estas nuevas bibliotecas híbridas como nos cuentan acá las profesionales. Recuerden que estamos ya en las horas finales para poderse inscribir y poder participar de este encuentro nacional de bibliotecarios, bibliotecarias. Que comenzará este jueves y viernes, los dos días, en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. Queremos agradecerles a ambas que nos hayan acompañado. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por la atención. Y hacemos una nueva pausa y ya volvemos.